¿Has pensado en mejorar la potencia de tu moto? Pues una de las opciones más fáciles y económicas es la instalación de un filtro de alto flujo. ¿Pero realmente funciona? Quédate en este video porque hoy responderemos esa pregunta. Lo que vamos a hacer es aprovechar esta MT-03 que es 2021 y tan solo tiene 4.700 kilómetros y la vamos a llevar al dinamómetro en donde vamos a obtener las medidas reales de potencia a la altura de Bogotá que es de 2.600 metros sobre el nivel del mar. El fabricante nos dice que la motocicleta tiene 42 caballos de potencia a 10.700 revoluciones por minuto y un torque máximo de 29.6 newtons metro a 9.000 revoluciones por minuto. Estos datos nos los entrega el fabricante del motor en unas condiciones muy específicas en laboratorio y a la salida del volante. Pero la realidad es muy diferente. Estamos a 2.600 metros en la ciudad de Bogotá. Ahí ya vamos a tener una pérdida de potencia por altura. Adicional, esta información es al volante pero todavía falta que la energía producida por el motor pase a través de la caja de velocidades, pase a través del embrague, llegue al eje de salida y luego viaje hasta la rueda trasera a través del kit de arrastre. Todos estos elementos en conjunto van a generar algún grado de pérdida de energía o de potencia a la rueda. Y lo que necesitamos saber es cuáles son las medidas reales de esta moto. Así que lo que vamos a utilizar es un dinamómetro en el cual vamos a hacer una prueba completa para determinar las medidas reales de esta MT-03. Para asegurarnos que vamos a tener la menor pérdida de potencia, le vamos a hacer un buen mantenimiento al kit de arrastre ya que solo ahí podríamos llegar a perder hasta un 10% de la energía que es capaz de entregar el motor. Y además vamos a tanquear la motocicleta con gasolina extra ya que la relación de compresión de esta moto es de 11 a 1. Lo que quiere decir que lo ideal es montarle únicamente gasolina extra. Sin embargo, pues a la altura de Bogotá y en un video que ya hicimos decíamos que no era tan obligatorio el uso de 100% extra. Pero por si las moscas vamos a ponerle full extra. ¡Suscríbete! 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 Nicolás, ¿qué se cuenta? Bienvenidos. Bueno amigos, estamos aquí en Chaco Motors, ya lavamos la cadena de la motocicleta, ya la tanqueamos con full gasolina extra y estamos con el gerente de Chaco Motors, Nicolás Builes, ingeniero mecánico de... Ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma de Manizales. ¿Cuántos años llevas de experiencia trabajando con motocicletas? ¿Cuántos llevas gerenciando Chaco? Háblanos un poquitico de todo este tema. Bueno, yo llevo trabajando con motos como unos 10 años ya en todo el tema de mecánica, Chaco Motors es un taller que lleva 14 años en Bogotá, somos el único taller que tiene Dinojet en Bogotá, que es un dinamómetro de unas características bien interesantes, es un dinamómetro muy completo y pues bueno aquí hacemos de todo, entonces bienvenidos. Listo, vamos a probar este MT-03, ya Nicolás nos va a explicar cómo va a hacer esa prueba y qué características tiene. ¡Vamos! Ya tenemos montada la moto en el dinamómetro, ya hicimos los ajustes pero estoy seguro de que todos tenemos la duda de qué es un dinamómetro y exactamente qué es lo que mide, así que Nicolás porfa. Bueno, el dinamómetro es una herramienta, una herramienta de diagnóstico, en esta herramienta lo que nosotros podemos medir son tres parámetros principales. Vamos a medir, así como lo mostramos en esta gráfica de una moto que ya pasamos antes, vamos a medir la potencia, el torque y la mezcla de aire y gasolina. Estos parámetros están dados a la rueda de la moto, no en el motor. En las fichas técnicas de las motos siempre nos muestran unos valores máximos de potencia, unos valores máximos de torque. Aquí lo que hacemos es medir realmente cuánta potencia y cuánto torque está entregando la moto en la llanta, o sea al piso que es realmente lo que nosotros sentimos. Y la mezcla de aire y gasolina es la relación entre aire y gasolina que se está quemando en el motor. Entonces esos son los tres parámetros principales que identificamos acá. Ahí nos podemos dar cuenta de muchas cosas, ahorita vamos a revisar sobre esta moto para que analicemos directamente sobre la gráfica de esta moto, qué información nos da y cómo la analizamos. Bueno Nicolás, cuéntanos entonces cuál es el procedimiento para hacer la prueba. Listo, ya tenemos la moto montada en el Dino, ya la ajustamos, tenemos todos los sensores conectados, ahora vamos a pasar a hacer la primera prueba. La primera prueba la vamos a hacer midiendo los valores completos, hacemos dos pasadas para comprobar que los valores sean correctos y listo, pues vamos a hacerlo, vamos a mostrar en tiempo real cómo se hace la prueba para que después se den cuenta el resultado. Vamos a medir potencia, torque y aire gasolina. Listo, vamos a ello. Listo, vamos a ver. Listo, vamos a ver. Bueno, vamos a retirar el filtro de aire original de la moto. Esto es lo que tenemos, claramente es un filtro que está supremamente sucio. Y vamos a montar el filtro Cayenne. Montamos el Cayenne no por preferencia, el DNA también está disponible. No vamos a poder hacer la prueba del uno contra el otro, eso será en otro video. Lo que sí estábamos viendo ahorita es que el tema es súper interesante porque el equipo nos muestra tres curvas, potencia, torque y la relación de consumo de combustible. Y esa curva, la de combustible, es la más interesante porque es la que nos indica el comportamiento del motor. Es la que afecta directamente cómo funcionan las otras dos curvas, las otras dos curvas, la de torque y la de potencia. Y definitivamente no vamos a poder mostrarles toda esta información en este video porque es interesante y supremamente largo. Creemos que vamos a empezar a hacer una serie en conjunto con los amigos de Chaco para mostrarles toda esta información porque es muy, muy interesante. Por lo pronto vamos a hacer solamente en este video esta prueba de cómo se va a comportar la moto después de haber montado el filtro de alto flujo. Y vamos a tener dos curvas comparativas en donde vamos a aprender un poquito más de lo que este aparatico, todo este dinamómetro, nos puede enseñar. Quédense. Bueno señores, ya hicimos la primera prueba, ahora vamos a hacer la segunda. En esta segunda prueba hicimos la modificación del filtro de aire. Cambiamos el filtro de aire original que tenía la moto por un filtro de alto flujo KIN. Aquí vamos a mirar qué tan real es el cambio de eso, o sea, qué nos puede dar realmente en potencia o en torque el cambio de un filtro de aire. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces vamos para esa segunda prueba. Listo. Bueno Nico, explícanos porfa, o sea, qué son estas gráficas, qué fue lo que medimos, y pues tú eres el experto, así que es todo tú y el micrófono. Bueno, aquí les voy a mostrar, aquí tenemos tres gráficas principales que son los tres valores que nos arroja el dinamómetro. El dinamómetro nos arroja la curva de potencia, la curva de par o de torque y la mezcla de aire y gasolina. Esas son las tres gráficas que estamos acá. Si lo pueden ver un poco más de cerca tenemos dos líneas, una línea roja y una línea azul. La línea azul corresponde a la prueba que hicimos cuando utilizamos el filtro de aire original y la línea roja corresponde a cuando hicimos la prueba con el filtro de aire de alto flujo KIN. ¿Qué podemos ver acá? Aquí podemos ver que el comportamiento general de la curva es exactamente el mismo utilizando uno u otro filtro, tanto en potencia como en torque. Si existen diferencias mínimas, que ya le vamos a hacer zoom a algunas partes de la gráfica donde si existen diferencias y en la curva de aire y gasolina también hay una diferencia. ¿Está representada en qué? En que en efecto está entrando más aire. Entonces les voy a hacer aquí un pequeño zoom para que podamos ver esta parte de la curva de aire y gasolina. Entonces aquí que notamos que efectivamente en esta parte, entre las 7.750 revoluciones por minuto y casi las 10.200 revoluciones, tenemos más entrada de aire. Cuando el motor está chupando más aire, efectivamente el filtro sí nos deja pasar más aire. O sea, aquí sí hay un cambio. Que sea significativo, eso ya es otra cosa, porque son cambios mínimos. Pero de que entra más aire, entra más aire. Eso se nos ve reflejado en dónde. Entonces vamos a hacerle un zoom un poquito más grande, aquí a la curva de torque, en este pedazo, donde ya haciéndole un zoom bastante grande, empezamos a ver que sí hay una ganancia en torque, igual hay una ganancia en potencia. Entonces aquí podemos validar en este punto máximo, que estamos señalando acá, donde voy a poner la imagen, donde voy a poner la línea. Entonces estamos hablando de las 7.700 revoluciones en este caso. A 7.700 revoluciones tenemos una ganancia de 19.99 Nm a 20.78. ¿Qué quiere decir eso? Estamos ganando prácticamente 1 Nm de torque utilizando el filtro K&N. Y lo mismo nos pasa en la curva de potencia. En ese mismo momento tenemos 21.61 caballos a la rueda. O sea, cuando teníamos el filtro original y cuando pusimos el filtro K&N, ya tenemos 22.46 caballos. O sea, tenemos algo menos de un caballo también de ganancia. Ese tipo de cosas son el reflejo del cambio que hicimos en el filtro de aire. ¿Por qué? Porque efectivamente está entrando más aire a la moto. ¿Cuál es la conclusión, por ejemplo, de esta prueba? El filtro de aire de alto flujo sí permite más entrada de aire. Pero el cambio en la respuesta de la moto y en el comportamiento es prácticamente insignificante. Es muy poco. Igual esto es un motor pequeño. Entre más grande es el motor, pues más tenemos diferencias. Este es un motor pequeño en el que la diferencia es mínima. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que entender? Todos estos cambios deben ir acompañados de algo más. Deben ir acompañados de qué? Ya tenemos mejorada la entrada de aire. Habría que mirar si con la salida de aire, o sea, el sistema de escape, también podemos ganar algo. Entonces, esos son el tipo de pruebas que funcionan. Entonces, lo que decimos como conclusión, sí entra más aire. Eso lo podemos validar. Entra más aire al sistema. Pero no nos está dando una diferencia significativa en torque y en potencia real y perceptible. Aquí lo medimos como en laboratorio. Listo. Pero perceptible es muy difícil. Un ejemplo, digamos, presupuesto ilimitado. Presupuesto ilimitado. Y la queremos preparar para carreras. Porque obviamente no es lo mismo dar 10 vueltas en autódromo que tener una moto pensada para un mejor desempeño, pero la vamos a tener es de uso de diario de ciudad. Digamos que hay presupuesto ilimitado y la estamos preparando para autódromo. Esto debería ir acompañado de exhausto, de qué otro tipo de cambios debería ir acompañado. Para sentir realmente una mejoría en el motor. Ok. Aquí tenemos que jugar con unos factores puntuales. Tenemos un factor que es la entrada de aire. ¿Cierto? O sea, cuando el motor funciona, el motor funciona con unos componentes. Un componente es aire, que es el que nos trae el oxígeno para la combustión. Otro componente es gasolina. ¿Sí? Entonces, aquí qué tenemos. Hay que mejorar la entrada de aire. ¿Sí? Y esa mejora de entrada de aire tiene que ir acompañada de una mejora en la salida del aire. La salida de los gases de combustible. Exactamente. Entonces, aquí qué tenemos que hacer. Tenemos que no solo mejorar la entrada, sino también la salida. O sea, un full system, por ejemplo, una tubería completa, un slip-on o un escape, una puntera, con unas características chéveres, nos puede funcionar muy bien. Pero adicional, cuando tú pones más aire, deberías compensarlo con gasolina también. Entonces, ¿qué hay que cambiarle acá? Entonces, habría que mirar los parámetros de inyección de la moto para hacer una reprogramación de inyección. Para poder compensar ese cambio en la entrada de aire con una perfecta mezcla entre aire y gasolina. A eso es a lo que tendríamos que llegar. Y tenemos algo adicional, que son los parámetros de aceleración. Los parámetros de aceleración de las motos también se pueden cambiar. Como tú sabes, aquí cuando apretamos el acelerador, estamos moviendo una mariposa que está dentro del cuerpo de aceleración. Pero nosotros no tenemos esa relación uno a uno. Cuando yo aprieto el acelerador y estoy al 50%, la mariposa no necesariamente está al 50%. Debe estar al 35%, al 40%. Entonces, ajustar los parámetros de aceleración también funciona muy bien. Todo eso se puede hacer a través de una reprogramación. Entonces, uno puede reprogramar la moto, cambiar entrada de aire, cambiar salida de aire y con eso seguramente vamos a tener mejoras significativas y reales y perceptibles y además validadas en el dinamómetro. Nicolás, muchísimas gracias por facilitarnos las instalaciones del dinamómetro porque nos facilitaste las instalaciones de Chaco Motors. Porfa, invítalos a tu taller. No, es con muchísimo gusto, Eduard. Lo que necesites siempre en Chaco Motors estamos muy abiertos para todo lo que necesiten. El dinamómetro es una herramienta muy importante que vale la pena que la utilicen. Es una herramienta de diagnóstico, no solo para nosotros, sino para todos los talleres en Bogotá que lo necesiten. Aquí tenemos unos convenios muy bien hechos con todos los talleres amigos. Aquí pueden venir cuando quieran. Estamos ubicados en la calle 75, número 2720 y estamos trabajando de lunes a sábado. Y aquí atendemos todas las motos de todos los cilindrajes. Somos un taller multimarca que lleva 14 años de servicio. Tenemos taller autorizado KTM también. Entonces los esperamos. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Estén muy pendientes del canal porque vamos a seguir haciendo este tipo de pruebas con otras motos. Así que suscríbanse. Suscríbanse. Las conclusiones del día de hoy. Primero, no se desilusionen porque una moto que en ficha técnica aparece con 42 caballos solo nos marcó 27 caballos. Es completamente normal. Número uno, porque estamos a 2600 metros sobre el nivel del mar en la ciudad de Bogotá. Ahí vamos a tener una pérdida aproximada de un 20 a un 25% de potencia sobre lo que aparece en la ficha técnica. Y segundo, porque estas fichas técnicas lo que hacen es mostrarnos la potencia que entrega el motor en unas condiciones ideales en un laboratorio. Y nosotros cuando hicimos la prueba dependemos de temperatura del aire y la altura sobre el nivel del mar. Así que muy seguramente una moto de 50 o 60 también va a marcar un valor muy inferior. Por eso te preguntamos, ¿te gustaría que siguiéramos haciendo videos de este tipo en donde probemos el caballaje real que nos botan algunas de las motocicletas que están en el mercado colombiano? Si es así, déjanos la información en la cajita de comentarios. Y con respecto al filtro de ARKIN tenemos dos conclusiones. La primera, ya habíamos visto en un video que habíamos hecho tiempo atrás en donde habíamos mencionado que el filtro podía mejorar la potencia del motor entre un 2 y un 3% y hoy lo hemos confirmado. La segunda es que esta mejora en potencia no se va a presentar a lo largo de toda la curva de aceleración, sino que la vamos a tener en cierto segmento de RPM. ¿Y cuál es ese segmento? Pues dependerá del modelo y tipo de motocicleta. Por otro lado, la gran ventaja de los filtros de alto flujo es que son filtros diseñados para durar toda la vida del motor, evitándonos así estar comprando filtros de aire y reemplazándolos cada 5.000 o 10.000 kilómetros, lo cual representa una mejora en nuestra economía y adicional una menor generación de desechos para el medio ambiente. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a que se suscriban, síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Denle click a la campanita, díganos si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos y nos vemos para la próxima.